Dos hombres de 20 y 21 años de edad fueron capturados en flagrancia en el barrio 9 de Abril por unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes a que se les incautó según las autoridades dos armas de juego. El segundo caso operativo que referenciamos es en el barrio 9 de Abril en donde ya en labores de registro y control en vía pública con personal del modelo y personal de apoyo de la vigilancia se logra identificar a dos personas, dos adultos, uno de 20 años conocido efectivamente como alias el Beneco, el otro de 28 años conocido como alias de Omar, los cuales se les encuentra también dos armas de fuego tipo revólver con seis cartuchos cada uno, se le hace la verificación de documentación, algún tipo de tenencia no se les encuentra y por ende pues son dejados a disposición de la fiscalía. Dentro de los capturados según la policía estaría alias el Beneco a quien se le halló un arma de juego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo y alias Omar a quien también se le halló un revólver calibre 38 cuando transitaban por ese sector de la comuna 7 de Barranca Bermeja. Antecedentes vigentes de requerimiento judicial no tenían, sin embargo alias el Beneco, el joven de 20 años se le da medida de domiciliaria y al otro sujeto también se le da medida de aseguramiento como tal. En este caso también estamos pendientes de cualquier otra información que podamos canalizar con policía judicial para alimentársela a la fiscalía. Los capturados quienes fueron dejados ante la autoridad competente deberán responder por el delito de porte ilegal de armas de juego y municiones. A los dos sujetos se le dictó medida de aseguramiento alias el Beneco se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria. En lo que va corrido del año, las autoridades han incautado 70 armas de juego en el Magdalena Medio.